Un saludo cordial. Hemos estado hablando de los carbohidratos y su metabolismo y ahora hablaremos sobre el ciclo de Krebs. La agenda a desarrollar es Destino del piruvato que lo vamos a retomar de la entrega anterior. Posteriormente hablaremos del acetilcoenzima A desde piruvato. El ciclo de Krebs y sus tratos y productos que participan en este ciclo. Veamos. Lo que suceda al piruvato depende de las condiciones existentes en el organismo. Como ya hablamos, los tres destinos más comunes del piruvato. Recordemos que cuando hay mucho oxígeno disponible, el piruvato es completamente oxidado a dióxido de carbono y CO2. Recordemos. Vi el ciclo de Krebs con una liberación de mayor cantidad de ATP a través de una combinación de otras rutas metabólicas como la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. La formación de piruvato a partir de fósforo en el piruvato es el último paso de la glucólisis como lo hemos hablado anteriormente. El piruvato generalmente toma tres destinos comunes, pero hay otros destinos que puede tomar. En total son cinco rutas posibles que el piruvato puede tomar. Veamos la primera. El piruvato puede convertirse en acetilcoenzima A por acción del complejo enzimático piruvato de sidrogenasa. La acetilcoenzima A puede entrar en varias vías metabólicas y lo vamos a ver a medida desarrollemos la asignatura. En el ciclo del ácido cítrico, la acetilcoenzima A es completamente oxidada a CO2 y agua. El ciclo del ácido cítrico como destino del piruvato lo describiremos luego con más detalle en este material. El segundo destino que tenemos acá, el piruvato puede ser carboxilado para producir oxaloacetato. El oxaloacetato es uno de los metabolitos intermediarios del ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs que hablaremos más adelante con más detalle. Pero también es un intermediario en la síntesis de glucosa, una ruta anabólica. El destino 3 que también ya lo mencionamos dentro de los tres destinos más comunes, en algunas especies el piruvato se puede reducir a etanol que luego es excreta de las células. Esta reacción normalmente tiene bajo condiciones de oxígeno donde la entrada del acetilcoenzima al ciclo del ácido cítrico es desfavorable y la célula en lugar de generar el ciclo de Krebs permite que el piruvato se convierta en etanol. El cuarto camino que puede tomar que también ya lo mencionamos en algunas especies el piruvato puede reducirse al lactato que puede ser transportado a las células que lo convierten de nuevo en piruvato para entrar a una de otras vías metabólicas que hablaremos en otras entregas. Y el último destino de este metabolito intermediario de gran protagonismo dentro del metabolismo en todas las especies el piruvato puede transformarse en alanina un aminoácido. Veamos ahora el destino que nos importa en esta ocasión la acetilcoenzima A convertida en piruvato. Como ya se mencionó el piruvato producido en la glucólisis es una fuente importante de acetilcoenzima A para el ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricalboxílicos por eso sus siglas del inglés DCA. En las células eucariotas la glucólisis se produce en el citosol recuerdan lo hablamos mientras que las reacciones del ciclo del ácido cítrico y todos los pasos posteriores del metabolismo aeróbico como la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa se llevan a cabo en la mitocondria. El piruvato debe primero ingresar a la mitocondria para poder entrar a formar parte del ciclo de Krebs para eso sucede una reacción que se llama descarboxilación oxidativa por medio de la cual el piruvato hasta tengamos un acercamiento el piruvato es convertido en acetil coenzima A. Esta reacción que acabamos de hablar es la reacción que conecta dos rutas metabólicas la glucólisis con el ciclo de Krebs. El TCA es una ruta metabólica cíclica como podemos observar acá y consta de ocho pasos. La reacción por la cual se lleva a cabo el paso de piruvato o la conversión de piruvato a acetil coenzima A es la siguiente que se muestra en pantalla. Piruvato más coenzima A más una coenzima que tiene función de agente oxidante transforma el piruvato en acetil coenzima A por la pérdida de un grupo carboxilo en forma de CO2 más la coenzima reducida. No podemos ver las diferentes vías metabólicas de manera aislada. Si recapitulamos bajo condiciones aeróbicas el piruvato generado en la glucólisis se convierte en acetil coenzima A por acción de la piruvato deshidrogenasa y se oxida a CO2 y agua en el ciclo de Krebs. Todos esos electrones liberados en esos procesos oxidativos son pasados a través de las coenzimas reducidas NADH y FADH a una elaborada cadena de transporte de electrones y un complejo asociado a la membrana hasta el oxígeno que es el aceptor final de electrones. La transferencia de electrones también puede acoplarse a la creación de un gradiente protónico que lo observaremos en otra ocasión para generar la producción de ATP en la fosforilación oxidativa. A primera vista el ciclo de Krebs puede parecernos bastante intimidante o complejo. Sin embargo todas las reacciones que suceden en este ciclo son reacciones que han observado ustedes en química orgánica reacciones básicas de química orgánica como hidratación oxidación descarboxilación e hidrólisis. Todas las reacciones del ciclo se producen dentro de la mitocondria. Si recordamos las mitocondrias son consideradas centrales energéticas de la célula y son pequeños pequeños organelos que van a pertenecer tanto a células de plantas como de animales. En organismos aeróbicos la glucosa y otras azúcares los ácidos grasos y algunos aminoácidos pueden ser oxidados hasta CO2 y agua vía el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Antes de entrar el ciclo los esqueletos carbonados de las azúcares y los ácidos grasos son degradados a un metabolito común un grupo acetilo del acetil coenzima A que estamos observando acá. Muchos aminoácidos también pueden entrar al ciclo aunque no son degradados específicamente acetil coenzima A pueden ser degradados a otros intermediarios dentro del ciclo. En la primera reacción del ciclo de Krebs la acetil coenzima A entra en el ciclo del ácido cítrico y el grupo acetilo se transfiere al oxaloacetato produciendo el citrato que observamos en la imagen por acción de la enzima citrato sintasa. Tengan en cuenta que este paso libera coenzima A que observamos acá. Durante la reacción un intermediario el citril coenzima A que observamos acá es formado es desenlazado a la enzima. El citrato el producto del paso 1 es el primero de dos ácidos tricarboxílicos que son parte de esta ruta metabólica. La citrato sintasa es una transferasa una de las seis categorías de enzimas descritas en las enzimas. Las transferasas catelizan las reacciones de transferencia en este caso la transferencia de un grupo acetilo del acetil coenzima A al citrato. El término sintasa se usa para transferencias que no usan ATP como cofactor. El paso 2 la conitasa cataliza la isomerización del citrato a isocitrato. Citrato a isocitrato. El citrato es un alcohol terciario observemos acá a un alcohol terciario por lo tanto no puede ser oxidado directamente. A un cetoácido que es el que se necesita en el paso 3 del ciclo del ácido cítrico. El paso catalizado por la conitasa crea un alcohol secundario en preparación para el paso 3. Es una forma que la enzima o que la célula trata para resolver un problema como este. No puede oxidar un alcohol terciario entonces lo transforma a un alcohol secundario que sí tiene una viabilidad para una oxidación. El nombre de la enzima se deriva del cisaconitato que es el intermediario que se forma durante la reacción. La reacción procede por la eliminación de agua del citrato observemos la eliminación de agua del citrato de manera selectiva para generar un doble enlace en el intermediario. A esto le sigue una adición regioespecífica de agua para hidratar el doble enlace y generar el isocitrato un alcohol secundario. La formación del isocitrato en este tipo de reacciones ocurren porque el sustrato se une a la enzima de una forma específica de tal forma que el carbono o la región de la molécula que va a reaccionar esté dispuesta para generar el producto esperado. En el paso 3 el isocitrato se somete a una reacción conocida como descarboxilación oxidativa debido a que el alcohol se oxida y la molécula se acorta en un átomo de carbono con la liberación de dióxido de carbono. La reacción es catalizada por la isocitrato deshidrogenasa. Esta enzima proporciona la primera conexión entre el ciclo del ácido cítrico y la cadena de transporte de electrones y por lo tanto también la fosforilación oxidativa a través de la producción de coenzima reducida NAD. Esta reacción un NAD es reducido. El NADH es la última instancia reoxidado en la cadena de transporte de electrones y la energía liberada se utiliza en la síntesis de ATP. Si observamos la figura el grupo alcohol secundario del isocitrato se oxida mediante la eliminación de un hidrógeno para formar un alfacetoglutarato que observamos en la figura. Esta es una reacción típica de una deshidrogenasa donde un protón un hidrógeno del carbono adyacente al grupo OH este carbono donde está el grupo funcional alcohol transfiere ese protón al NAD. El oxalo-sucinato un ceto ácido inestable este intermediario que tenemos acá es el producto de la primera etapa de la reacción global la segunda etapa antes del producto este es liberado de la enzima y sufre una descarboxilación para formar el alfacetoglutarato la reacción de descarboxilación está asociada a la liberación de CO2 y a la captación de un protón por la coenzima reducida el paso 4 otra descarboxilación oxidativa se lleva a cabo esta vez el alfacetoglutarato se convierte en succinil coenzima A y otra molécula de coenzima NAD es reducida recuerden que todas esas coenzimas van a ser reoxidadas en la cadena de transporte de electrones esta reacción es catalizada por el complejo deshidrogenasa alfacetoglutarato esta es la única reacción irreversible del ciclo del ácido cítrico la descarboxilación oxidativa del alfacetoglutarato es análogo a la reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa los reactivos en esta reacción es un alfaceto ácido y coenzima A y los productos son CO2 y un compuesto tioéster de alta energía como sucedía en la piruvato deshidrogenasa el quinto paso la energía liberada por la hidrólisis del tioéster un enlace de alta energía en la succinilcoenzima A observemos ahí se utiliza para formar GTP una molécula de alta energía una prima de la ATP trifosfato de guanosina que observamos acá desde GTP y fosfato inorgánico esta es una reacción catalizada por la succinilcoenzima asintetasa y es un ejemplo de fosforilación a nivel de sustrato este paso es la única reacción del ciclo del ácido cítrico que se forma directamente un conjunto un compuesto perdón de alta energía el GTP posteriormente puede transferir fácilmente el grupo fosfato al ADP para regenerar el ATP en presencia de una fosfoquinasa el paso 6 la reacción de la succinato deshidrogenasa consiste en la eliminación de dos átomos de hidrógeno del succinato formando fumarato esta reacción de oxidar reducción utiliza flavina FAD otra coenzima en lugar de NAD como agente oxidante la succinato deshidrogenasa es la única enzima del ciclo del ácido cítrico que se encuentra anclada a la membrana de la mitocondria específicamente a la membrana interna más adelante veremos la importancia de esta enzima y su relación con la cadena de transporte de electrones en la siguiente etapa el paso 7 se añade una molécula de agua al doble enlace del fumarato para formar el hemalato en una reacción catalizada por una fumarasa observe bien que la reacción va a ser estereoespecífica para generar el estereoisómero L-malato una vuelta completa al ciclo se lleva a cabo por la oxidación del L-malato a oxaloacetato el paso 8 catalizada por la malato deshidrogenasa esta es la tercera reacción de oxidación reducción que utiliza NAD como agente oxidante el oxaloacetato puede aceptar un grupo acetilo del acetilcoenzima lo que permite que el ciclo comience nuevamente transformando el oxaloacetato en citrato ya se describieron todos los pasos dentro del ciclo de Creva plantearemos un resumen la acetilcoenzima formada a partir del piruvato u otros compuestos como ácidos grasos o algunos aminoácidos pueden ser oxidados por el ciclo del ácido cítrico las 8 reacciones del ciclo que se muestran en la figura ya fueron descritas paso a paso y podemos considerar dos características generales de esta vía el flujo de carbono que se lleva a cabo y la producción de moléculas de alta energía los destinos de los átomos de carbono en la primera reacción del ciclo el grupo acetilo de dos carbonos se transfiere a un intermediario de cuatro carbonos el oxaloacetato tengamos un acercamiento dos carbonos del acetilcoenzima A se transfieren al oxaloacetato para generar el citrato el oxaloacetato un ácido de carboxílico forma el citrato un ácido tricarboxílico de seis carbonos el ciclo va a continuar con la descarboxilación observemos acá de un ácido de seis carbonos generando posteriormente un ácido de cinco carbonos esos procesos liberan CO2 y producen succinato que tenemos acá un ácido de carboxílico de cuatro carbonos los pasos restantes del ciclo convierten el succinato en oxaloacetato el reactivo original que inició el ciclo con eso damos por finalizado nuestra clase de hoy hasta la próxima la próxima la próxima Gracias.